Es un placer hoy presentarles a la doctora María A. Centeno. La doctora Centeno es directora del programa en patología del habla y lenguaje en la Universidad Interamericana en San Juan, Puerto Rico. Previamente fue directora del programa de patología del habla y lenguaje en la Universidad Ana G. Méndez en Gurabo, Puerto Rico. Durante su tiempo en Gurabo, estableció el primer programa de enlace de una universidad con un hospital de cuidado agudo en la isla. Esa relación aún continúa hoy con el Hospital Menonita de Caguas. La doctora Centeno completó su maestría en patología del habla y lenguaje en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico y su doctorado en la Universidad de Cincinnati. La doctora Centeno es la primera y única patóloga del habla y lenguaje en la isla que posee el BCSS o la certificación como especialista en la delusión y sus desórdenes. Como parte de su docencia, ha estado trabajando activamente en proyectos de investigación con estudiantes y colegas, los cuales han sido presentados a nivel nacional en Estados Unidos. Ha desarrollado diversos proyectos como el Caribbean Neuro Cognitive Comprehensive Center, que ofrece servicios a la población adulta con condiciones de origen neurológico libre de costo. De nuevo es un placer presentarles a la doctora Centeno. Gracias doctor Riquelme y buenas tardes o buenos días a la audiencia. En la tarde de hoy nuestro interés es presentarles de una forma simple el objetivo principal detrás de la creación de los estándares y la terminología internacional para el manejo de los alimentos y la condición de disfagia. El proceso que se utilizó para desarrollar el marco de ITSI, los métodos de prueba y además estaremos revisando cada uno de los ocho niveles. Los métodos de prueba fáciles que se ofrecen para medir de forma objetiva y garantizar que las personas con disfagia reciban la textura de los alimentos de la forma más segura y recomendada. ITSI, conocido como Iniciativa Internacional para Estandardizar las Dietas de Disfagia, sus siglas son International Disfagia Diet Standardization, ITSI, sus siglas en inglés. Ha pasado por varias etapas desde el proceso de concienzar a la audiencia hasta la adaptación o adaptación del proyecto ITSI, el marco ITSI en los diferentes settings de servicio clínico. Pasamos al próximo slide. Antes que continuemos queremos agradecer a todos nuestros maravillosos patrocinadores por el continuo apoyo a este proyecto. ITSI es una organización internacional sin fines de lucro compuesta por voluntarios. La industria no ha contribuido al desarrollo del marco ni a las publicaciones, materiales o recursos. Es importante descatar que ellos han sido unos maravillosos patrocinadores en este proceso. ¿Qué pretendemos hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cuáles son nuestros objetivos? En esta hora esperamos discutir y revisar un poco lo que es el proceso de deglución y factores que pudieran causar la disfagia. Luego nos vamos a volver a hablar sobre el trasfondo y antecedentes necesarios para el desarrollo del ITSI, del marco ITSI. Hablaremos cómo se utiliza el marco y los métodos de prueba que usted puede utilizar en su ambiente de trabajo para evaluar cada uno de los alimentos y líquidos que presenta a sus pacientes o participantes. Y vamos entonces a discutir qué posibles alternativas donde usted puede ir a buscar ayuda o más información sobre ITSI. A continuación van a ver un video simple donde vemos el proceso en el que una persona recibe un líquido. Este es el proceso en el que todo ser humano recibe y maneja el proceso de deglución. Estamos viendo una vista lateral donde el área de la hipofaringe se protege una vez la epiglotis se invierte y las cuerdas bocales se cierran, como sabemos, para evitar que cualquier alimento entre a la vía aérea. En el proceso de alimentación es muy importante que todo nuestro sistema neurofisiológico encargado de contracción de músculos desde los labios hasta el esófago trabaje de forma coordinada para que el alimento llegue de forma segura al destino final que es el estómago. Vamos a ver una próxima ilustración de movimiento. Donde estamos viendo en este caso es una videofloroscopía o un modified variozual o es una vista lateral donde vemos el proceso de deglución. Y el proceso de deglución se vuelve más complejo cuando recibimos sólidos. Van a ver un proceso de masticación del bolo en la fase oral donde los alimentos no solamente se deben descomponer, sino que se mezclan con saliva para convertirse en un bolo cohesivo y así ser tragado eficientemente. Cualquier interrupción o dificultad, debilidad o lesión en el área neurológica también que pueda resultar en cambios a nivel del control motor y neurológico de la musculatura encargada del tragado puede resultar en la necesidad, como ustedes imaginan, de una modificación en los alimentos para que llegue de forma segura al paciente hasta el estómago sin aspiración. Vamos a ver otra ilustración. ¿Por qué modificamos el espesor de los líquidos? ¿Por qué un líquido fino en ocasiones consideramos modificarlo? Este video le muestra un ejemplo de los desafíos que pueden surgir cuando alguien con un desorden de deglución como la disfagia ingiere líquidos y sabemos que un líquido fino va a fluir más rápido que lo que pudiera quizás manejar el paciente. Así que al ocurrir esto, el resultado es una posible aspiración donde el material líquido entra a las vías respiratorias, pasa por debajo de las cuerdas vocales hacia la tráquea y los pulpones. Esto, ¿verdad?, de ser un caso verdadero, pudiera resultar en una aspiración y una neumonía por aspiración y en algunos casos hasta la muerte. Así que si espesamos el líquido, se puede ayudar a disminuir la rapidez del flujo del mismo para que llegue entonces de forma más segura y más lenta hacia el destino final. En esta ilustración vimos cómo hacia la parte anterior del cuello se observa una desviación, ustedes ven un líquido yéndose hacia la área de la tráquea del paciente. La vía aérea no fue protegida debidamente en ese momento. Vamos a ver otra ilustración. Así que, ¿por qué modificamos los líquidos? Lo mencioné hace un rato, pero ¿y los sólidos? ¿Por qué modificamos la textura de los alimentos sólidos? Como pueden ver en este video, cuando alguien no mastica bien o tiene poco control sobre la comida en su boca, el alimento puede entrar o acercarse de forma peligrosa a la vía aérea y causar una obstrucción respiratoria, incluso asfixia. Esto requeriría una intervención de emergencia si el individuo no puede removerlo de la vía aérea. La aspiración, el ahogamiento o asfixia son de los problemas claves de seguridad que tenemos que tener en consideración en población tanto de niños como adultos y más si tienen la condición de disfagia. Las características específicas de un alimento, tanto la textura, el tamaño, la forma, pueden estar inclusive asociados a un mayor riesgo de asfixia. En todo el mundo, a nivel global, se ha producido muerte en todos los grupos por edad debido a asfixia. Y en alguno de estos incidentes, esto se ha debido a malentendidos o mala comunicación en el uso de la terminología, de forma siendo diversa o inconsistente y a veces confusa con respecto a la textura de alimentos que queremos utilizar para nuestros individuos con la condición de disfagia. La aspiración puede conducir a una neumonía que requiera hospitalización y para personas mayores o comprometidas, frágiles, la neumonía puede provocar la muerte. Si ustedes se fijan en la ilustración, esta persona alimentó, ¿verdad? Con un obstruyente o un alimento que le obstruyó la vía aérea. A continuación, estamos viendo una ilustración a colores que usted diría que estoy viendo, que estamos, ¿cómo yo describo este bolo? ¿Cómo yo describo este sólido? Piensen como usted le diría a su paciente o al familiar, al cuidador, al equipo de atención médica o al personal que prepara los alimentos, ¿cómo cocinar este alimento? En su mente pudiera estar, uso un procesador de alimento, otros pudieron pensar lo pico pequeño, bien picadito, otros piensan en majarlo y todos están refiriendo a esta misma ilustración. Así que piensen y vean por qué es tan importante tener una terminología que sea consistente y sea clara para todos los usuarios de las recomendaciones de dietas. Pasamos al próximo. Esta misma situación que acabo de describirle podría ocurrir con los líquidos. Un líquido fino que quisiéramos moverlo a ser espesado para evitar una aspiración. ¿Cómo nos aseguramos que tenga el espesor correcto? ¿Quiénes van a preparar esos líquidos? ¿Están claros de cuál es la terminología? ¿Podrán verificarlo fácilmente? En ocasiones, lo que para mí es espeso pudiera ser ralo para usted o viceversa. Así que la terminología en común y utilizar de forma consistente estos términos con medidas objetivas es de vital importancia. El objetivo principal de la Iniciativa Internacional de Estandarización de la Dieta para la Disfagia, conocida como ITSI, es mejorar y asegurarnos de aumentar la seguridad en las recomendaciones de manejo de texturas y espesores de líquidos y alimentos, utilizando una terminología en común y que puede ser utilizada para todas las edades en el espectro, desde pediátrico hasta envejeciente o población geriátrica. Y que esta terminología se puede utilizar consistentemente en todos los ambientes de cuidado, desde hospital, centros de cuido en el hogar o hasta en los ambientes escolares en el caso de niños. Y de igual forma, queremos que sea apto, ¿verdad? Fue diseñado para que todas las culturas se puedan beneficiar. O sea que tanto en Asia como en África, en Puerto Rico, en Estados Unidos, no importa el tipo de alimento, no importa que sea un alimento desconocido para alguna población, sí las medidas pueden aplicar a cada uno de ellos. La Junta Directiva de ITSI, ¿verdad? Estamos viendo ahora una ilustración con las fotos de todos estos profesionales. Surge porque reconociendo que esta terminología y los descriptores utilizados para las dietas de disfagia a nivel internacional eran diversos, inconsistentes, y pudieran haber presentado un problema de seguridad, este equipo de profesionales de diversas especialidades se unieron para desarrollar el estándar internacional. Los miembros de la Junta son dietistas, patólogos del habla, lenguaje, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, médicos, científicos de alimento, incluyendo ingenieros mecánicos en el área específica de la investigación de reología. También abarcan el espectro de las edades en sus áreas de especialización para apoyar desde la población de recién nacidos hasta los ancianos en los múltiples ambientes de cuidado, hospitales, atención comunitaria domiciliaria, rehabilitación, investigación, clínicas. En fin, el marco ITSI fue desarrollado reuniendo una diversidad de conocimiento y experiencias que los miembros de la Junta así proveen. Ahora quiero hablarles un poco sobre lo que fue el proceso de desarrollo de este marco que vamos a estar conociendo hoy, el marco de ITSI. Este proceso ocurrió mediante el desarrollo de diferentes, ¿verdad? La utilización de diferentes elementos para desarrollar las guías clínicas que ustedes utilizarán basados en evidencia. Primero, se revisaron los estándares nacionales existentes. En Estados Unidos y Puerto Rico incluíamos las pautas, por ejemplo, del National Dispaya Diet o la Dieta Nacional de Dispaya, conocida como NDD. Pero en adición a eso, se revisaron los estándares nacionales publicados alrededor del mundo, incluyendo Reino Unido, Australia, Irlanda, Japón. Y todo eso fue discutido, comparado y revisado por esta Junta. En adición a eso, durante este desarrollo, se hizo una revisión sistemática de la evidencia que existía en ese momento que analizaba la respuesta fisiológica de los seres humanos a los alimentos cuando se les presentaba una textura modificada o un líquido espeso. Así que hicieron una revisión sistemática de investigaciones y de ahí salieron información importante para este marco. En adición a eso, se hizo una encuesta a nivel global donde todas las partes internacionales que fueron contactadas revisaron el borrador inicial del marco de Ipsi y se recibieron aproximadamente unas 3,000 respuestas de unos 57 países. Los detalles completos de este desarrollo del marco de Ipsi hoy no nos da tiempo a discutirlos, pero usted los puede encontrar en el artículo publicado en el 2016 en la revista Disfeya. Pero de igual forma, está disponible en la sesión de recursos y publicaciones de nuestra página Ipsi. A continuación, tiene una ilustración de dicho artículo. El título del mismo en inglés es The Need for International Terminology and Definitions for Texture-Modified Foods and Thicken Liquids Used in Disfeya Management Foundations of a Global Initiative. Usted encontrará este artículo que puede accederlo a través del sitio web Ipsi en la sesión de recursos, en la pestaña de publicaciones y está accesible, libre de costo para usted. Como les mencioné, se hizo una revisión sistemática y eso resultó en los aspectos más destacados que voy a detallarles ahora. Uno de los aspectos es que existe evidencia de que espesar los líquidos ayuda a quienes aspiran líquidos finos. Así que estamos claros que espesar líquidos puede beneficiar a un paciente que tenga situación de aspiración. También se encontró que hay evidencia de que algunos líquidos son demasiado espesos. Por tanto, el residuo de esos líquidos espesos puede acumularse en diversas áreas, desde el área valicular, en la hipofaringe, en los senos piriformes, en la pared posterior faringia, en el residuos, o lo que nosotros llamamos empaquetamiento o pooling en el área del mecanismo oral. Así que sí hay evidencia de que los líquidos espesos también pueden resultar en problemas. Y encontraron en esta revisión sistemática que no existe evidencia específica de qué valor esreológico de las partículas se definen como un espesamiento específico o efectivo, perdón. Que quiere decir qué tan grueso es grueso y qué es demasiado grueso o espeso en cuanto a los líquidos. Así que esos valores reológicos no estaban específicos ni consistentes en la literatura revisada. De igual forma, se encontró que hay muy poca evidencia disponible en ese momento sobre qué alimentos de textura modificada son los mejores, los más utilizados para el manejo de la antifagia. Pero sí que había evidencia de que los alimentos sólidos y las consistencias espesadas requieren un mayor esfuerzo en el procesamiento oral y del tragado del paciente. Esta revisión sistemática que les he mencionado anteriormente se publicó en el 2015 y está disponible en nuestra página web. El título de la publicación es The Influence of Foot Testures and Liquid Consistency Modifications on Swallowing Physiology and Function, a Systematic Review. Esta publicación, como les dije, está de acceso abierto y de igual forma, usted puede buscar estos recursos en la pestaña de publicaciones de ITSI. Algo interesante que les puedo compartir sobre la misma es que ha sido accedida a más de 37,000 ocasiones y ha sido ya citada en unas 148 publicaciones en diferentes investigaciones que han salido recientemente. Les comparto ahora la cita, ¿verdad?, de esta publicación que se conoce como Development of International Terminology and Definitions for Texture Modified Foods and Thickened Fluid Used in Disphagia Management, the ITSI Framework. En pocas palabras, el desarrollo de la terminología y las definiciones de ITSI están documentados en esta publicación. Estos documentos van a estar siendo accesibles para usted porque nosotros queremos que todo sea inclusivo, atractivo y transparente. Así que ustedes pueden, de alguna forma, asegurarse de tener accesible para explicar y apoyar en sus instituciones que lo que usted está hablando sobre ITSI está basado en evidencia y hay varios artículos para apoyar su discusión. A continuación, les presento el marco ITSI inicial. Uno de los marcos más conocidos ya a nivel de nuestras presentaciones es que fue publicado en el 2015. El objetivo de ITSI era desarrollar un marco culturalmente sensible y relevante para todas las edades, para usted poder clasificar los alimentos con textura modificada y bebidas espesadas. Para lograr esto, como les dije anteriormente, la Junta integró los hallazgos de lo que había en las prácticas existentes, incluyendo los estándares de dieta, la revisión sistemática y las respuestas a la encuesta global. El borrador de ITSI se compartió con la comunidad mundial y los comentarios de la encuesta fueron utilizados para modificar hasta llegar al marco final de ITSI que se publicó en septiembre del 2015. Los materiales que acompañan son dos documentos vivos. ¿Qué quiere decir documentos vivos? Que nosotros podemos modificar a medida que haya nuevas investigaciones disponibles el marco. Por ejemplo, puedo compartirles que en el nivel 6 dentro del marco de ITSI inicialmente estaba descrito como el nivel suave, número 6. Sin embargo, después de los comentarios, la discusión de la Junta, se actualizó al nivel 6 y se le conoce ahora, o sea, se le identifica como suave y de tamaño bocado. Integrando los hallazgos de los datos existentes en la práctica y la revisión sistemática, es que se adaptó y se revisó en agosto del 2016. Si nos fijamos en estos dos triángulos, en posiciones encontradas, el marco ITSI tiene ocho niveles que van desde el nivel 0 para los líquidos finos o raros hasta el nivel 7 para los sólidos o alimentos de textura regular. Cada nivel se identifica claramente. Si se fijan, cada uno tiene un color, un número y una etiqueta. La combinación de los tres identificadores que les mencioné, color, número y etiqueta, ayuda a limitar los errores en la decisión, en la identificación, en la preparación y montaje de órdenes de dietas para el manejo de la disfagia. Si se fijan, van a ver un elipse, que le puse, ¿verdad? Un óvalo sobre los niveles 3 y 4. ¿Por qué? Porque estos están conectados. Un sólido que se mueve de una textura regular, normal, hasta un nivel 4 o a un nivel 3, pudiera estar conectado con un líquido que es extremadamente espeso o moderadamente espeso. Y el comportamiento de ese sólido que está siendo licuado y del líquido que ha sido espesado, pudieran presentar características y comportamientos similares, ya que los extremadamente espesos y los sólidos licuados son bastante similares. El enfoque es en la textura de los sólidos y la consistencia de los líquidos. Independientemente de este marco, no estamos hablando de nutrición del alimento, sino estamos hablando de terminología, de estandarizar y utilizar un método de pruebas objetivos, ¿verdad? y que fueran fáciles de identificar. No es una receta, no es una dieta, ¿ok? Estamos hablando de un marco de descriptores para poder identificar los diferentes alimentos en su continuo. Ahora les presento el más reciente, ¿verdad? Actualizado al momento, Marco Itzi. Así es como luce si usted entra a nuestra página. Este Marco Itzi se actualizó en el 2019 agregando, no sé si notan la diferencia, una nueva subcategoría en el nivel 7 donde aparece regular. Esta subcategoría de nivel 7 que dice fácil de masticar se agregó en respuesta a los comentarios de los clínicos ante la necesidad de una categoría que pudiese usarse para personas que necesitaban principalmente opciones más suaves en su dieta, pero que tenían menos riesgo de ahogamiento que otro tipo de población que necesitará quizás un alimento modificado en suave o tamaño bocado. ¿Por qué nos detenimos a hablar ahora un poco sobre Itzi para niños? Porque es importante que esté claro que el Marco se desarrolló para satisfacer las necesidades de las personas con dificultades para tragar en todas las culturas, en todos los ambientes de cuidado, pero sobre todo para todas las edades. Los bebés y los niños tienen diferentes necesidades que los adultos debido a que tienen un tamaño más pequeño en estructuras y están desarrollando aún sus destrezas para comer. Existen niveles y criterios específicos diseñados para satisfacer las necesidades de la población pediátrica. Por ejemplo, en el nivel 1 que lo ven circulado en azul, ligeramente espeso puede utilizarse para bebés con dificultades para tragar ya que fluirá más fácilmente a través de una mamadera que lo que sería el nivel 2 o 3 que son más espesos, reduciendo así el esfuerzo por succión y la fatiga. Por ejemplo, el nivel 5 que es picado y húmedo y el nivel 6 que es suave y tamaño bocado. Especifican y si en el marco describe, más adelante lo vamos a ver, diferentes tamaños en la partícula que se utiliza para el bolo que se presenta al niño que reflejan un tamaño más pequeño y que aún están desarrollando habilidades de masticación. Van a ver una pestaña al lado en color gris que dice alimentos de transición o transitivos que se utilizan con bebés y niños y se conocen como alimentos tempranos para ayudar a desarrollar habilidades de masticación con menor riesgo de asfixia ya que tienden a disolverse de forma más rápida en la boca. También pudieran utilizarse con alguna población adulta frágil que esté en proceso de rehabilitación. Debido a que los niños crecen se desarrollan a ritmos diferentes la consulta y el juicio clínico debe usarse para guiar la toma de decisiones sobre todo cuando vamos a pasar del tamaño de una partícula pediátrica al tamaño de una partícula que se le presentaría a un adulto. Usted debe de asegurarse de minimizar el riego de asfixia con pedazos de conita que sean lo suficientemente pequeños como para pasar en un lugar como la vía hacia el esófago que no obstruyan las vías aéreas. Conocemos que los rangos de diámetro traqueal varían a nivel pediátrico en los primeros años entre unos 4 milímetros a unos 8 milímetros versus el adulto. El adulto en el caso del varón va entre 15 a 27 milímetros en el de la mujer hasta 25 milímetros. Estas particularidades son importantes siempre recomendar revisarlas cuando ustedes tomen decisiones o hagan modificaciones pensando en que el niño ya está lo suficientemente listo para pasar a tamaños de partículas más grandes o parecidas a las de adulto. Próximo slide. Así que pues si tenemos estos 8 niveles de ITSE ¿cómo medimos? ¿Cómo describimos qué tan espeso es algo espeso? ¿Qué tan suave es a lo que nos referimos como suave? Usted se preguntará qué tan pequeño es pequeño. pues ITSE incluye medidas específicas que minimizan esa necesidad de hacer un o tener un criterio juicio subjetivo personal que queremos ser los más objetivos en estos procesos y llevar a cabo unas medidas y estas medidas de pruebas son bien particulares y si les va a proporcionar una forma estandarizada de medirlas estas descripciones serán objetivas y se eligieron de forma que fueran simples que fueran económicas y que fueran confiables para que usted pueda utilizarla reconociendo que los instrumentos costosos como un reómetro un consistómetro un analizador de textura que se utilizan en la investigación o en la industria no son accesibles para todos así que por eso es que se utilizó y se decidió buscar instrumentación y formas objetivas accesibles para todos además de evaluar la consistencia de cada uno de los niveles ITSI del 0 al 8 los participantes involucrados en la junta evaluaron la eficacia la confiabilidad de varios métodos disponibles para la medición subjetiva y objetiva desde lo que es la infección visual mezclar verter con una cuchara muestra oral degustación se usaron muestras de dispersión de línea pruebas de flujo por gravedad utilizando pajitas o sorbetos y jeringas de diferentes dimensiones no obstante se obtuvieron datos reológicos en ese momento sin embargo algunos de los miembros que estaban familiarizados con las medidas reológicas estuvieron presentes y basados en estanzas pruebas crearon grupos de líquidos de comportamiento son similar que quiere decir que ellos hicieron más pruebas y discusiones que permitieron al comité poder confirmar la similitud de los líquidos en cada uno de los cinco grupos de líquidos de los cinco niveles de los que son el cero al cuatro incluyendo el líquido fino ¿para qué? para desarrollar descriptores o descripciones características de cada uno de ellos y se confirmó adivinen qué que la prueba de flujo basado en el uso de jeringas es el método preferido el método para cuantificar la consistencia del líquido y se acordó que parte de los miembros del comité con experiencia en ciencias de alimentos realizarán más pruebas y con ese método fueron a sus diferentes ciudades de origen a confirmar la validez del constructo para comparar la radiología en laboratorios y establecer el punto límite entre un nivel y el otro para las diferentes características que presentaban finalmente todo esto este trasfondo todo este proceso resultó en la finalización de lo que vamos a discutir hoy como la prueba de flujo de jeringuilla o de jeringa y la prueba de flujo de jeringa va a permitir que usted evalúe los líquidos que no se consideran bebidas todos los líquidos pero incluyendo condimentos alimentos líquidos como las sopas salsas suplementos nutricionales hasta medicamentos es importante nosotros asegurarnos que nuestros participantes o pacientes se identifiquen todos los líquidos y estemos claros en qué nivel se encuentran los líquidos que le presentamos el término líquido expresado pretende que nosotros incluyamos todos los elementos esta prueba fue recomendada para garantizar que la textura de los alimentos o la consistencia de la bebida que ofrece sea la correcta después que usted haga una evaluación a su paciente va a estar listo para así hacer la presentación y la discusión correcta les voy a presentar ahora el flujo de jeringa van a ver aquí tres ilustraciones de la prueba de flujo ITSI esta es una objetiva fue diseñada para probar la forma en que fluyen los líquidos todo lo que usted necesita es fuerza de gravedad una jeringa de 10 mililitros es importante que estas dimensiones que son específicas de la jeringa sean verificadas por usted antes de hacer las pruebas deben de ser de 61.5 milímetros para los 10 mililitros se encontró que hay diferentes tamaños y dimensiones en jeringas de 10 mililitros aun cuando la medida 10 mililitros sea la misma así que si quiere más información lo puede encontrar en nuestra página pero si estas son las medidas que estamos recomendando para llevar a cabo la prueba de flujo ITSI de forma objetiva y confiable la geometría de la jeringa también se ajusta a la forma similar de las condiciones de flujo en la cavidad oral la prueba se basó en la prueba del embudo de póstumos que se utiliza en la industria de lácteos para medir el espesor de los líquidos van a ver en el extremo derecho las ilustraciones de los diferentes pasos para hacer la prueba de flujo de ITSI lo primero que usted va a hacer es verificar que la jeringa esté limpia que la boquilla esté limpia y libre remueve el embolo de la jeringa luego sostiene la jeringa con su dedo y su dedo meñique va a cubrir la boquilla de la jeringa próximamente incluye el uso de una segunda jeringuilla para llenar lenta y cuidadosamente la otra jeringuilla o la jeringa hasta la línea de 10 mililitros una vez usted tenga lista la muestra va a utilizar un cronómetro o un reloj de pared y va a dejar que el líquido fluya durante 10 segundos usted va a detener el flujo a los 10 segundos poner y posicionar su dedo nuevamente en la boquilla de la jeringa para verificar la cantidad del líquido si alguno queda en la jeringa si ustedes se fijan en la ilustración central que menciona la prueba de flujo verá unos colores desde 0 1 2 3 4 que coinciden con la 5 niveles del marco y de acuerdo al nivel donde a la cantidad de mililitros que queda en la jeringa una vez usted detiene el cronómetro usted podrá identificar sin verdad demora a equivocarse en qué nivel y si usted debe identificar ese líquido ya sea nivel 1 nivel 2 3 o 4 vamos a pasar ahora para ver una demostración en vídeo de lo que les acabo de explicar aquí podrán ver las diferentes etapas en el proceso de el uso de la jeringa de 3 10 mililitros remueve el embolo de la jeringa la jeringa debe estar limpia libre de residuos luego con su dedo meñique va a cubrir la punta de la jeringuilla o jeringa haciendo un sello completo luego va a llenar hasta la marca donde dice 10 mililitros cualquiera que sea el líquido que usted quiera identificar una vez esté listo y tenga su cronómetro remueva el dedo de la punta y espera que pasen 10 segundos para ver en qué nivel y si usted ubicará su líquido el líquido que esté midiendo esta ilustración les identifica que el residuo está entre 1 y 4 mililitros por tanto se encuentra clasificado en el nivel muy bien aquí podremos ver la prueba de flujo nuevamente pero con los niveles 1, 2 y 3 el líquido del nivel 1 se estará probando a la izquierda y después de 10 segundos verá que quedan aproximadamente 2 mililitros y quedará en la categoría L1 cuanto más espeso sea este líquido más lento fluirá y habrá más cantidad restante una vez haga la prueba verá que hay una mayor de medida del nivel en la jeringa del medio verá que quedó el nivel 2 y después en la número 3 llegó al nivel 3 vamos a pasar a la próxima ilustración es importante que ustedes se fijen en esta ilustración tenemos aquí lo que conocemos como moderadamente espeso pero lo que queremos es discutir la verdad que si quedan 10 mililitros completos en la jeringa o solo hubo uno o dos goteos después de los 10 segundos de flujo usted deberá pasar a la prueba de goteo de tenedor ITSI para ayudar a diferenciar si está entre el nivel 3 o el nivel 4 pudiese ser que aun cuando en la prueba de jeringa de goteo quedaron 10 mililitros la muestra que usted está analizando pudiera estar ubicada o en el nivel 3 o en el nivel 4 así que va a utilizar el líquido lo va a poner en la prueba del tenedor y si gotea lentamente en gotas o se enreda a través de las puntas del tenedor cuando usted trata de levantarlo hacia arriba una muestra de ese líquido del tenedor le va a estar dando señales de que es el nivel 3 usted no va a poder comer un alimento con tenedor o un líquido siendo más claro moderadamente espeso de nivel 3 cuando va a recibirlo en la boca porque gotea si la muestra se sostiene en el tenedor con un montículo sobre el tenedor y una pequeña cola debajo del mismo y no se suelta ni gotea continuamente entonces esa es una muestra de que es nivel 4 o extremadamente gruesa tipo puré en el nivel 4 o extremadamente espeso puré puede sí comerse con tenedor en el nivel 3 no se va a poder comer con tenedor eso es importante para que pueda identificar en qué nivel si se encuentra lo que no pudo terminar de medir es verdad porque el poco goteo en la prueba de flujo de líquidos con jeringa vamos al próximo slide para que veamos un video explicándole lo que acabo de describir podrá identificar y ver que el nivel y si cuando lo intentas coger con un tenedor para comerlo lo levanta va a pasar a través de las ranuras y no va a poderlo ingerir completamente así que ese alimento estaría en el nivel 3 moderadamente espeso en el caso del nivel 4 moderadamente espeso tipo puré el alimento o el líquido espesado no fluye por lo que no es adecuado para la prueba de flujo de jeringa los alimentos en puré de nivel 4 o las pedidas extremadamente espesas son suaves no tienen partículas no requieren masticación no son pegajosos no tienen grumos deben ser lo suficientemente espesos para mantener su forma sobre la superficie y suficientemente gruesos para acumularse en el tenedor pero no fluir como vimos anteriormente los alimentos y bebidas de nivel 4 tampoco deben ser demasiado pegajosos o espesos para esto utilizamos también la prueba de inclinación de la cuchara en la que veremos más adelante cómo se garantiza que la comida o el líquido no sean demasiado pegajosos aquí en la ilustración lo estamos viendo cuando estamos identificando el nivel 3 y luego el 4 en el caso particular del nivel 4 se utiliza también la prueba de inclinación de cuchara usted dirá inclinación de cuchara sí una persona con disfagia puede tener dificultades para controlar y moldear los alimentos en un bolo y manipularlo lo suficientes como para garantizar que el alimento esté lo suficientemente húmedo para tragarlos estos alimentos no deben de ser pegajosos o pueden dejar residuo en la boca en la garganta en la pared en las diferentes áreas de la laringe o del hipofaringe ¿verdad? la prueba de inclinación de la cuchara nos brinda una información objetiva para determinar si la comida es demasiado pegajosa o si no es demasiado pegajosa y no es suficiente cohesiva como para mantenerse unida una cuchara de comida debe poder deslizarse fácilmente cuando se inclina la cuchara y se le da un movimiento suave si usted tiene que sacudirla con fuerza no pasó la prueba pero si es con un movimiento suave una vez le inclina esto se va a utilizar para poder identificar tanto los niveles 4 como el nivel 5 aquí en la ilustración ustedes van a ver dos ejemplos van a ver uno que está marcado como una X como el que es extremadamente pegajoso estamos viendo la prueba de inclinación de la cuchara por seguridad un alimento como el que estamos viendo en la ilustración del vaso blanco del recipiente blanco es demasiado pegajoso y un alimento o un bolo pegajoso puede adherirse al paladar a los dientes o causar riesgo de ahogamiento en el paciente así que es importante que hagamos esta prueba de inclinación para identificar pegajosidad y cohesividad en los bolos en esta ilustración que van a ver en este video van a ver como la prueba de inclinación de cuchara ITZY nos permite ver si es extremadamente espeso como fue descrito anteriormente ustedes ven que la inclinación fue fácil el alimento bajó de forma cohesiva y no tuvo ninguna dificultad ahora un alimento extremadamente pegajoso el que usted tenga que mover con fuerza para separar el polo no sería apropiado para dicha clasificación muy bien espero que estemos todos por aquí todavía vamos ahora al próximo nivel vamos al nivel número 5 el nivel número 5 de los sólidos en ITZY en el marco ITZY se conoce como el nivel picado y húmedo estos alimentos no deben tener líquido fino separado no debe estar mezclado con ellos requiere mínima masticación el bocado se debe majar fácilmente con la lengua o poderse majar con la lengua los alimentos pueden ser fácilmente majados con un tenedor en el nivel 5 van a tener partículas blandas pueden ser húmedas pero cohesivas no deben ser mayor a 4 milímetros por 4 en el caso de los adultos y 15 y en el caso de los niños no mayor de 2 milímetros por 2 milímetros los tamaños de las partículas que yo les estoy especificando ahora de 4 milímetros y 2 milímetros son encontrados fueron encontrados en las investigaciones como que era el tamaño de partícula adecuado y que era el que se encontraba en el bolo masticado de las personas encuestadas o investigadas cuando estaban listos para ser tragados así que es la forma más apropiada de asegurarnos que la persona va a poder manejar el bolo es tener una medida en milímetros de la partícula del bolo que va a recibir para el caso de los pediátricos recuerden que hablamos anteriormente de especificaciones de que en el caso de las partículas para un infante o un niño debe ser de 2 milímetros pues cuando yo diga ay Dios mío tengo que buscar una regla para medir 2 milímetros o 4 milímetros no tiene que buscar la regla hemos descubierto ¿verdad? que los espacios entre las puntas de un tenedor típico la mayoría de los tenedores que existen alrededor del mundo son de aproximadamente 4 milímetros de ancho así que usted puede utilizar esta igual que lo vemos en la ilustración las medidas entre las puntas de un tenedor y va a ver que hay 4 milímetros entre cada una de esas puntas así que sabemos que en el caso de los niños debe ser mucho más pequeño y en el caso de los adultos ya tenemos la medida de los 4 milímetros aquí tenemos un video en el que vamos a ver cómo utilizamos el tenedor para medir que sea nivel 5 picado y húmedo si ustedes se ven hay una prueba de presión se presiona con el tenedor de igual forma se puede medir la prueba de goteo no hay líquido pasando a través de las ranuras del tenedor se mantiene completo sobre la misma con la cuchara hacemos la prueba de inclinación de la cuchara vemos que el bolo se mueve de forma cohesiva no es pegajoso de igual forma sabemos que esto es a nivel internacional se ha incluido también los palillos utilizados en la población mayormente asiática para hacer la prueba de ITSI puede utilizarse también la presión de dedos para ver que el bolo cuando es presionado se mantiene suficientemente cohesivo sin ser líquido es importante que cuando estemos pensando en los sólidos utilicemos las pruebas que les he explicado las pruebas especificadas deben usar los sólidos no solamente el goteo de tenedor sino que también la declinación de cuchara así las partículas blandas deben ser probadas ¿verdad? aplastándolas con el tenedor del tamaño de la partícula que no sea mayor a la cantidad de milímetros que les mencioné que son 4 para adultos y 2 para infantes dependiendo del nivel de humedad se asegure que no haya un goteo en el tenedor y que no sea demasiado fino o líquido la prueba de inclinación de cuchara le va a garantizar que la comida sea cohesiva pero que no sea demasiado pegajosa ustedes ven la ilustración que tenemos ahí tanto la prueba de presión contenedor como la prueba de inclinación de cuchara la muestra no debe ser muy firme ni pegajosa empezamos al próximo en el nivel C las dos características principales son suave y tamaño bocado el tamaño bocado se define como no más grande de 15x15 y 8x8 para niños el objetivo es minimizar los riesgos de ahogamiento porque menos de ese tamaño la comida debe pasar por el espacio trasguial sin atascarse suave es un término muy subjetivo así que hemos definido como alimento que puede aplastarse descomponerse por la presión de la lengua la prueba de presión de tenedor que se utiliza para determinar el alimento suave implica usar un tenedor y usar la presión suficiente para que su pulgar se ponga blanco cuando usted pone la presión esta cantidad de presión es similar a la presión de la lengua y nos permite saber si la lengua puede descomponer fácilmente el alimento antes de tragarlo esta prueba fue hecha en kilopascales y es similar a lo que hace su lengua lo que hace cuando el tenedor es presionado en el cuello del mismo y su uña torna un poco blanca así que este es para el nivel número 6 vamos a ver a continuación el video de la demostración de la prueba para el nivel 6 la prueba de presión contenedor va a ver que si está listo va a pasar a través se va a descomponer fácilmente mire también la uña de la persona cuando presiona que cambia a un color blanco si el alimento no se descompone como vimos en el anterior está haciendo una evidencia de que no está listo la prueba del palillo lo mismo puedes aplastarse fácilmente con presión a diferencia de cuando el alimento no está listo podemos hacer también la prueba con el dedo va a pasar lo mismo se va a descomponer y se va a aplastar fácilmente cuando está listo en el nivel suave tamaño bocado pero si no ocurre cuando hace la prueba de presión con dedo el alimento no está en el nivel 6 muy bien pasando finalmente al nivel número 7 el nivel número 7 es el fácil de masticar en esta categoría que les presenté inicialmente que es la nueva categoría dentro del 7 fácil de masticar es una subcategoría que se introdujo ante la necesidad a nivel global de una categoría de alimentos más blandos para personas que tienen problemas leves en el procedimiento oral y muestran un ligero cansancio o fatiga durante la masticación no se recomienda para personas con riesgo de ahogamiento debido a masticación incompleta o un bocado demasiado grande son alimentos típicos y cotidianos pero de texturas suaves o tiernas y se puede utilizar cualquier método para comer el mismo el próximo slide es la prueba de presión de tenedor para fácil de masticar la presión del tenedor se utiliza como les mencioné anteriormente y el costado del tenedor puede descomponer fácilmente la presión del mismo y finalmente llegamos al número 7 que es el alimento normal el último nivel de ICI el cual no tiene restricciones masticar es necesario tiene que tener fuerza y control en la lengua puede usarse sin restricciones tanto para niños como adultos pero con alimentos apropiados para su desarrollo ok si vamos al próximo slide vamos a ver los alimentos transitivos la pestaña gris que les mencioné aquí hay ejemplo de algunos de los alimentos de transición se utilizan en poblaciones pediátricas estos demandan menos masticación y cambian típicamente ante la aplicación de humedad o la aplicación de temperatura estos alimentos se utilizan también para desarrollar a veces destrezas en pacientes que están en proceso de maduración con esto cubrimos todos los niveles del 0 al 8 al 7 pero quiero que sepan que también tenemos videos de los métodos accesibles para ustedes si los quieren usar para sus lugares de trabajo ustedes lo que tienen que es visitar el canal de ICI de YouTube para folletos y seminarios a www.itzi.org barra resources ok de igual forma puede visitar nuestra página o sitio web itzi.org para mejor información o fuente de recursos de ideas actualizadas en diferentes lenguajes no solamente en español también lo tenemos en inglés y puede entrar a la pestaña de recursos todos son gratuitos y de descarga accesible para usted hay muchos recursos disponibles en español que usted puede bajar a colores libre de costo para hacer sus seminarios o discutir con sus compañeros de trabajo y la población con la que usted esté trabajando si es importante que sepan que ya a nivel mundial los socios de la industria están utilizando nuestras las identificadores de ICI las etiquetas los colores los niveles para ponerlos en sus alimentos o en sus compuestos para la venta y para la identificación fácil de los usuarios y de los clientes que utilizan los mismos si alguno de ustedes quiere tener y es tecnológico tener a ICI sobre la marcha baje la aplicación ICI está disponible para los dispositivos IOS o androides visite la tienda de aplicaciones o la tienda de Google Play para descargar su aplicación de forma gratuita va a tener los videos los descriptores todo en la palma de su mano y sin necesidad de wifi así que puede descargarlo donde usted quiera por último manténgase en contacto con nosotros puede entrar al boletín electrónico registrarse y va a recibir actualizaciones de todo lo que está pasando con ICI los nuevos webinars los nuevos seminarios los nuevos recursos que hay disponibles y mucho más básicamente con esto hemos cubierto todo lo que pretendíamos cubrir en la tarde de hoy estamos listos para preguntas doctora Centeno muchísimas gracias por esta presentación súper informativa mientras ha estado hablando han entrado unas cuantas preguntitas y estamos cortos de tiempo pero hay dos preguntitas que tal vez pueda contestar uno de nuestros participantes ha comentado sobre la dificultad en el contexto clínico el aplicarlo con el servicio de alimentos qué recomendaciones tendría para ese proceso durante el desarrollo del marco ICI existen ya unas guías donde les damos modelos a ustedes de cómo comenzar desde el proceso de educación y concienciación de todos los que están trabajando en el proceso de implementación de ICI desde el cocinero hasta el que lleva la bandeja al cuarto en el caso del servicio hospitalario hasta luego la implementación tanto a nivel administrativo la adopción de ICI así que es un proceso que no es fácil que si va por diferentes etapas puede tomarles desde seis meses hasta un año hay instituciones que la ha tomado un tiempo considerable porque requiere una coordinación entre la parte administrativa hasta la parte de la mano de obra que son los últimos que trabajan con la preparación y entrega de alimentos pero si entra a la página de ICI va a conseguir una guía para poderlo llevar a cabo de forma efectiva muy bien y comento añado eso sí que hay materiales en el web de ICI creo que la primera conversación que hay que tener es que fue el liderato de su centro de trabajo para ver si ir implementando el ICI es algo de interés y para poder maximizar la comunicación con otros centros respecto a los pacientes hay otras cuantas preguntitas pero parece que son de un nivel clínico y quiero enfatizar de que el marco ICI no es una dieta sino es un marco para poder establecer mejor comunicación referente a las consistencias que estamos recomendando entonces el clínico que hace la evaluación del tragado es quien decide qué consistencia es apropiada para este paciente entonces cómo podemos asegurarnos de que sea la consistencia apropiada y eso es lo que el marco ICI nos ofrece el poder hacer las pruebas para que todos hablemos el mismo idioma así es que sí estoy viendo preguntas sobre opiniones sobre espesantes cómo bregar con la disfagio horario el niño el uso de sorbetes y ahí por eso digo que son más bien preguntas clínicas y perdonen pero no podemos contestar esas preguntas porque no es el enfoque de esta presentación una pregunta interesante que entró doctora Centeno sobre la gelatina en qué categoría se pone y sinceramente y perdone doctora es una buena pregunta le voy a acordar a todo el mundo de que lo importante es usar las pruebas disponibles de ICI para poder categorizar el alimento o la consistencia en su sitio el sitio donde el paciente va a consumir la comida o sea por ejemplo el arroz blanco el arroz blanco o un puré de papas el puré de papas no es igual en centro A que en centro B un sitio es más seco más pegajoso en otros sitios más líquido así es que hay que probarlo y entonces muchas veces trabajar con los colegas que corren la cocina algo que quiere añadir doctora centeno antes de que nos despidamos Coincido con lo que acabas de explicar varía mucho también la preparación del alimento en el lugar donde estén preparando porque algo como la gelatina como el arroz como el puré varía mucho en el proceso de preparación así que hay que evaluar cada uno de esos alimentos y ver cómo se comporta utilizando estas medidas lo que puedo decir es que si hay alguna pregunta y quieren escribirme a mi correo electrónico no tengo inconveniente en que así lo hagan entiendo que doctor Riquelme también pudiera estar accesible porque por propósito del tiempo pues ya estamos quería decir doctora centeno que las preguntas que tengan las pueden mandar a communications arroba itsy.org y esa dirección electrónica le va a llegar en unos días con el certificado de participación por haber estado aquí hoy y también les recuerdo que la grabación va a estar disponible en el sitio web de itsy en unos días para que puedan compartirla puedan repasarla bueno doctora centeno y a todos los participantes muchísimas gracias por haber estado aquí doctora centeno le agradecemos un montón el que haya tomado el tiempo para preparar esta linda presentación sobre el marco de itsy participantes tenemos muchísimo trabajo que hacer esperemos que en todos nuestros países podamos ir implementando el itsy y podamos colaborar en eso así que muchísimas gracias a todos y que pasen buen día y doctora centeno de nuevo muchísimas gracias gracias a ustedes por permitirme compartir con ustedes esta información así que estamos a la orden para cualquier otra situación o preguntas que puedan tener gracias 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 gracias